¡Viva la tarde! De regreso a Viva la Tarde. Y uno de los pueblos afectados, usted lo vio en las redes sociales, esas fuertes lluvias tras el paso de este huracán Fiona, fue Utuado. ¡Qué impresionante! Para darnos detalles, nos acompaña desde la ciudad del Vivía a través de una videollamada. El alcalde de Utuado, Jorge Pérez, nuestro honorable alcalde a quien le damos la bienvenida, ¿nos escucha? Saludos, alcalde. ¿Nos puede escuchar? Tengo problemas con el audio, no lo escucho a ustedes. Nosotros le podemos escuchar a usted, pero le vamos a dar unos segunditos a ver si en efecto podemos arreglar entonces la comunicación y el sonido. Como les estábamos diciendo, tenemos en videollamada al alcalde de Utuado. Durante el día de hoy también pudimos escuchar al honorable alcalde, el señor Soto, del pueblo de Adjuntas, hablando sobre ese apoyo que ambos alcaldes han tenido para el comienzo de las limpiezas de la carretera 123 que une a estos dos pueblos, Adjuntas y Utuado. Ayer fueron, ya usted sabe, virales estas imágenes del arranque por la fuerza de la naturaleza de este río en Utuado cuando se removió por completo el puente que une a el centro de Utuado. Precisamente, vamos a ver ahora si en efecto podemos nuevamente conectar con el alcalde, el honorable Jorge Pérez. Ahora sí nos escucha, alcalde. Bienvenido a Viva la Carde. Le escucho, le escucho ahora, ahora le escucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya pues hemos hablado acerca de esos videos que se difundieron rápidamente en las redes sociales, que el pueblo de Utuado ha sufrido grandes daños estructurales, derrumbes, inundaciones, pérdidas en la agricultura. No sé si es muy pronto para preguntarle cuáles son quizás esas condiciones actuales del municipio y si se puede estimar en dinero, en cantidades, que me imagino que son cuantiosas, en lo que definiría una recuperación. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. Como tú dijiste, Fiona pasó por Utuado. Estoy un poquito sin vos, me perdonan, pero es que llevamos largas horas desde el viernes en la calle. No hemos dormido. La lluvia, los aguateros que hemos cogido y estoy un poquito sin vos. No se preocupe. Pero sí, Fiona hizo mucho daño, como tú indicaste, tanto a la agricultura como a la fría. De carretera, que realmente hemos perdido montones de carreteras. Estamos intransitando. De manera, las carreteras, tanto municipales como estatales, están fuera de uso para la ciudadanía nuestra, porque la realidad es que son tantos los deslizamientos que hemos tenido, gracias a Dios, que no hubo viento. Los vientos no se sintieron en la montaña, pero los efectos de la lluvia fueron fatales para nuestra ciudad. Así que ahora, ¿verdad? Estamos en el movimiento de recuperación. Estamos haciendo el search para hacer los estimados de los daños. No me atrevo a dar tu número, pero sí son millonarios. Son daños millonarios, tanto en el efecto de la vial como en la agricultura y también en las casas que se han desprendido. Así que estamos haciendo todo lo posible por informar de forma preliminar ante las 72 horas aquellos daños, ¿verdad? En casas particulares, porque queremos también que cualifiquen para asistencia personal todos aquellos que perdieron su hogar de forma temporera o de forma permanente. Claro, esa asistencia que sí es más inmediata, porque ya sabemos que se ha escuchado que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sí ha destinado unos fondos a través de FEMA, pero hay que tomar acción inmediata. Y una de esas cosas que ustedes están haciendo es ya la limpieza de la carretera 123, según tengo entendido, ¿verdad? Hay una relación entre usted y el alcalde de Adjuntas para liberar un poco esta importante vía. Mira, no solamente con el alcalde de Adjunta, también con el alcalde de Ayuja viene de acá por la 1.40, la carretera 10, pues por lo menos ya está bastante limpia y estamos en la 6.05 ahora, la 1.23, camino a la... ...estado en coordinación. Y lo más impresionante que estamos visitando, estoy de camino, ¿verdad? Estoy dentro del vehículo, estamos visitando las comunidades y las comunidades son resilientes, están trabajando, están abriendo pasos ellos mismos, así que me da ese orgullo de saber que cuento con personal personal en mi pueblo con esa actividad humana de servirle al pueblo. Ellos no están pendientes a la paga, ellos saben que la gente pueda tener acceso vial a sus comunidades. Así que felicito a todos los que están trabajando en cada comunidad de mi pueblo. Definitivamente. Y uno de esos vídeos de los que comentábamos al inicio de nuestra conversación era sobre ese golpe de agua que básicamente desprende y arrastra a un puente temporero de metal de su municipio. Estas estructuras eran provisionales. ¿Cuánto tiempo, que es la pregunta que todo el mundo se hace, cuánto tiempo de uso tenían y cuánto tiempo se prevé que va a tardar entonces una construcción de un nuevo puente que pueda conectar a su municipio? Que es la parte que preocupa, que muchas veces se tardan muchísimos meses en lo que se construye en general algo nuevo. En el huracán María, lo más rápido que se hizo y se hicieron en esos puentes, hubieron cuatro aquí mutuados de estos que se convierten en puentes de metal, pero eso no tiene duración, eso lo ponen de forma temporera, pero dura muchos años. Aquí hubo uno que estuvo, yo creo que más de 30 años y lo sacaron ahora y pusieron otro de metal después de María, pero la realidad es que la construcción de esos puentes es rápida. Lo que pasa, yo creo que el diseño, cuando lo hicieron en María, no fue oportuno, lo hicieron a nivel de río y creo que tenía que ir elevado sobre el río y no lo hicieron. Así que yo espero que en el próximo diseño quien lo apruebe sea carretera, sea el Instituto, sea el cuerpo de ingenieros, el que apruebe FEMA, el que apruebe este, que sea con elevación para no tener que estar construyendo en cada evento atmosférico un puente en esta comunidad que tanto daño nos hace porque ahí está la Universidad de Puerto Rico, hay escuelas elementales y vive mucha gente. Lección aprendida sin duda alguna. Para culminar, existen vías alternas, nos habló de unas carreteras que ya están limpias y transitables, pero luego del colapso de este puente, mucha gente se pregunta entonces cómo llegar a ciertos puntos de su municipio, vías alternas y algún consejo que pueda ofrecer a sus residentes. Mira, sí, hay vías alternas para lo del puente que es un poquito más distante, pero por lo menos pueden acceder a sus comunidades, se les da tranquilidad y quiero enseñarles muestras de los pernos que partió, ¿verdad? Pernos que realmente son resistentes, pero para la naturaleza no hay nada imposible, los partió como si estuviesen seguetas, así que me los llevo como recuerdo de Fiona para hacer un piso a papel en la oficina, porque realmente es un recuerdo que nos va a marcar el resto de nuestras vidas. Así que, exhortamos a nuestra gente que se queden en sus casas, que todavía está lloviendo, todavía los cuerpos de agua están sobre esos niveles, que permanezcan en su casa y ya mañana es otro día, así que yo les pido para que nos dejen trabajar en las comunidades, que se mantengan en sus hogares, guardándose. La seguridad a la vida es lo más importante, alcalde, agradecemos su tiempo para con nosotros y deseamos una pronta recuperación para su municipio, que tenga linda tarde. Gracias, igual a ustedes. Vamos ahora con Brian.